Música Sé que me miras así Yo como que te conozco Y no sé si fue aquí El lugar me importa poco Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Véjate más, no me refuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Véjate más, no me refuego Nena te conocí bailando Me gusta a ti y te guste Y si tú nunca te me acerqué Me dejaste pensando En tu sensualidad, mujer Y cómo me provocaste al mover Estás mirando en una esquina Bailando tú me guiñate Y yo quiero que te recorte Voy a sacarme otra copa Para que te vuelva loco Y repetí todo otra vez Dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada sabe lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Mami, dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada sabe lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Me dejaste mal, nomás de fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Me dejaste mal, nomás de fuego Siento tu cuerpo calentando Y apenas me voy pegando Estás sintiendo la presión Si siente fuego que te quema Me controla tu sistema Y que guardemos la pasión Báilame con esa mirada Que tú sabes que me hechizo Y me saqué concentración Quiero tenerte hasta mañana Y te pediré En una cama En la segunda ya pasó Dígame más que quiero ver quién eres Los movimientos me dicen que fuiste tú La que con besos me llenó de placeres Mientras bailábamos Pero agua bota a luz Dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada sabe lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Mami, dejemos que lo decida en la noche Y que la luna sea el testigo del deseo En tu mirada sabe lo que tú quieres Que no te atreves Yo no lo creo Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando amar el fuego Por eso recordaré bailando Como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando Venga, te mando amar el fuego Sé que me miras así Yo como que te conozco Y no sé si fue aquí El lugar no importa poco El rey Humor que produce sol Tanto music Fina Estamos matando Sencillo ¡Suscríbete al canal!